En este video lo que quiero hacer es resolver un problema que puede parecer difícil para los estudiantes de primer año de física y es probable que no se encuentren con este tipo de problemas en esos primeros cursos de física pero es un tipo de problema bastante interesante, ya que ahora vamos a lanzar un proyectil no sobre planos a diferente altura, sino sobre un plano inclinado. Vamos a tener este plano, tenemos este es el nivel del suelo y el proyectil lo vamos a lanzar desde aquí, este es mi proyectil. Va a tener una velocidad de 10 metros sobre segundo y está sobre el ángulo de este proyectil encima del plano inclinado van a ser 15 grados, sin embargo el ángulo a su vez de este plano con respecto a la horizontal va a ser de 30 grados. Entonces, no podemos usar la fórmula que hemos usado en los videos anteriores ya que no sabemos aún en dónde va a caer el proyectil y dependiendo de dónde caiga sobre este plano inclinado pues va a ser el desplazamiento vertical o la altura que va a tener. Entonces, lo que va a hacer el proyectil cuando lo lance va a describir una curva más o menos así y bueno, dependiendo de dónde caiga es la altura que va a tener y dependiendo de eso es que podré yo entonces calcular el desplazamiento. Bueno, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Siempre, en estos problemas, siempre lo primero que tenemos que hacer es descomponer las componentes o los elementos verticales y horizontales del vector velocidad entonces mi vector, el componente de mi velocidad va a ser componente vertical mi componente vertical de la velocidad es igual a la magnitud de 10 esto lo vamos a hacer más rápido porque ya hemos visto todos los elementos trigonométricos para descomponer los elementos de un vector entonces vamos a omitir eso para irnos más rápido. Vamos a usar la función seno pero tengan cuidado aquí porque el ángulo que vamos a usar no es el de 15 grados es el de este total de ángulos que viene siendo 15 más 30 entonces van a ser 10 por el seno de 45 grados ese va a ser mi componente vertical y de la misma manera mi componente horizontal que vamos a ponerlo en otro color para que se note mi componente horizontal de la velocidad va a ser igual a la magnitud en este caso por el coseno de 45 grados ahora usaremos la fórmula del desplazamiento vertical que será o que usará nuestra velocidad inicial tenemos que nuestra velocidad inicial o nuestra velocidad en el componente vertical va a ser igual a 10 el seno de 45 grados es raíz de 2 entre 2 y esto es igual a 10 entre 2 es 5 5 por raíz de 2 metros sobre segundo no voy a estar usando las unidades para ahorrarme el espacio al escribir las fórmulas de la misma manera si simplifico el componente horizontal de la velocidad va a ser igual a 10 en este caso el coseno de 45 grados es también raíz de 2 entre 2 y viene siendo entonces raíz de 2 entre 2 y nos va quedando igual que es 5 por raíz de 2 el componente horizontal usando la fórmula del desplazamiento el desplazamiento va a ser igual a mi velocidad inicial que mi velocidad inicial es 5 por raíz de 2 multiplicado por el cambio en el tiempo más nuestra aceleración que recordamos que nuestra aceleración como va hacia abajo recordamos nuevamente la convención vectores que van hacia arriba van a representarse su dirección por una cantidad positiva vectores que van hacia abajo se representan con una cantidad negativa vectores que van hacia la derecha van a ser representados también con cantidad positiva vectores que van hacia la izquierda irán con una representados con una cantidad negativa la aceleración va hacia abajo la aceleración de la gravedad por lo que esta va a ser menos 9.8 por el cambio en el tiempo al cuadrado entre 2 y este es mi desplazamiento mi desplazamiento vertical tengo que agregarle aquí mi desplazamiento vertical ok entonces vamos a simplificar un poco más esta expresión mi desplazamiento vertical es igual a 5 raíz de 2 cambio en el tiempo delta t menos 9.8 entre 2 es igual a 4.9 también multiplicado por delta t pero esto será al cuadrado ahora veamos el desplazamiento horizontal como función del tiempo mi desplazamiento horizontal s de x es igual a mi velocidad en el horizontal por el cambio en el tiempo mi velocidad o mi desplazamiento mi velocidad el componente horizontal de la velocidad es igual a 5 por raíz de 2 por el cambio en el tiempo delta t ok ¿qué vamos a hacer ahora? bueno lo que debemos hacer es encontrar una relación entre el desplazamiento vertical y el desplazamiento horizontal lo que es el desplazamiento horizontal voy a ponerlo en otro color vamos a poner un verde el desplazamiento es desde donde se lanzó el proyectil este va a ser mi desplazamiento horizontal y el desplazamiento vertical es la altura hasta donde cayó sobre este plano inclinado y este lo voy a poner en otro color más o menos aquí este es mi desplazamiento vertical tengo aquí las fórmulas que ambas son con respecto al tiempo pero me hace falta algo que me relacione estos dos vectores para que yo pueda encontrar el valor del cambio en el tiempo y el punto de este plano donde cae es el que nos va a dar la relación entre ambos componentes horizontales y verticales si aquí es donde cae el proyectil como les digo este es nuestra componente vertical y esta será nuestra componente horizontal y aquí vamos a conocer el ángulo o conocemos el ángulo voy a usar otro color este es el ángulo de el desplazamiento porque bueno va a caer aquí así que sabemos que esto es un ángulo recto entonces podemos usar nuestras funciones trigonométricas conocemos o tenemos la fórmula del desplazamiento horizontal conocemos la fórmula del desplazamiento vertical y queremos conocer esta relación y de estos elementos la función trigonométrica que los relaciona es el cateto opuesto y el cateto adyacente va a ser nuestra función tangente y conocemos el ángulo la tangente va a ser de 30 grados así que voy a escribir que mi tangente de 30 grados va a ser igual a el cateto opuesto que viene siendo mi componente o la magnitud de mi componente vertical del desplazamiento entre el componente horizontal Sx tenemos estos conocemos estos elementos si sabemos que aparte bueno la tangente de 30 grados voy a escribirlo acá la tangente de 30 grados va a ser igual al seno de 30 grados entre el coseno de 30 grados el seno de 30 grados es igual a un medio el coseno de 30 grados es igual a raíz de 3 entre 2 por lo que este valor tangente es igual a un medio por raíz perdón por 2 entre raíz de 3 esto se elimina y la tangente de 30 grados es igual a 1 sobre raíz de 3 así que tenemos que 1 a ver voy a cambiar el color 1 sobre raíz de 3 que es el valor de mi tangente disculpen que me salga un poco chueco 1 sobre raíz de 3 que es la tangente de 30 grados va a ser igual a mi desplazamiento vertical a la magnitud de mi desplazamiento vertical entre mi desplazamiento horizontal así que ahora por ejemplo puedo decir simplificando esto nos queda por ejemplo raíz de 3 de 3 multiplicado por la componente vertical es igual a nuestra componente horizontal y teniendo ya esto entonces vamos a aquí tenemos la relación de ambos vectores vamos a sustituir esto dentro de una de las fórmulas de las que ya tenemos por ejemplo esta de S desplazamiento vertical es igual a 5 por raíz de 2 el cambio en el tiempo tenemos entonces que ya calculamos voy a dejar de usar esto de la magnitud porque vamos a usar los componentes o los elementos positivos ya que la dirección de ambos vectores tanto la horizontal como la vertical van a ser positivos entonces de esta fórmula tengo que mi componente vertical es igual a raíz de 3 por la componente vertical y esto es igual 5 por raíz de 2 raíz de 2 el cambio en el tiempo ahora quiero dejar todo en función del cambio en el tiempo el cambio en el tiempo es igual a raíz de 3 multiplicado por el desplazamiento voy a poner en el color morado original desplazamiento en el tiempo perdón es desplazamiento vertical entre 5 por raíz de 2 entre 5 por raíz de 2 lo que estoy haciendo aquí es despejar el cambio en el tiempo para dejar todo en términos del desplazamiento vertical con esta voy a sustituir todos los elementos de desplazamiento en el tiempo en esta fórmula en esta de aquí o en esta que ya está simplificada por lo que me va a quedar desplazamiento en el tiempo desplazamiento en el tiempo ok no desplazamiento vertical el componente vertical es igual a 5 por raíz de 2 por el cambio en el tiempo y el cambio en el tiempo es todos estos elementos voy a poner nuestro color que es raíz de 3 por 5 entre raíz de 2 por el desplazamiento vertical y esto esto es este término menos 4.9 4.9 por el desplazamiento en el tiempo al cuadrado que viene siendo este mismo raíz de 3 entre 5 por raíz de 2 por mi desplazamiento el vertical así que aquí ya tengo una ecuación cuadrática toda en referencia a una sola variable que ese es el desplazamiento vertical entonces simplificando esto me va a quedar voy a bajar un poco aquí para tener más espacio mi desplazamiento vertical es igual a estos elementos se anulan entonces me va a quedar que es igual a raíz de 3 raíz de 3 por mi desplazamiento vertical menos vamos a poner en otro color menos 4.9 multiplicado raíz de 3 al cuadrado va a ser igual a 3 5 al cuadrado es 25 raíz de 2 al cuadrado es 2 25 por 2 es igual a 50 entonces 3 entre 50 por el desplazamiento vertical al cuadrado dejándolo con los términos de una ecuación cuadrática dejamos que 0 es igual a desplazamiento vertical y podemos incluso dejarlo así como raíz de 3 menos 1 si este desplazamiento vertical lo paso de este lado de la ecuación va a estar con un signo negativo y aquí lo estoy juntando con este elemento y por eso estoy factorizando el desplazamiento vertical multiplicado por raíz de 3 menos 1 menos esta sección de acá menos 4.9 por 3 entre 50 por desplazamiento vertical al cuadrado nuestro desplazamiento vertical entonces puede ser igual a 0 de hecho este elemento desplazamiento vertical lo puedo factorizar dejarlo afuera de los términos de la ecuación me voy a quedar 0 es igual a mi desplazamiento vertical multiplicado por raíz de 3 menos 1 menos 1 menos 4.9 por 3 entre 50 desplazamiento vertical de esta manera puedo yo ver que tengo dos elementos que me resuelven esta ecuación si esta desplazamiento vertical es 0 al multiplicarlo por todo esto pues bueno va a ser igual a 0 este de hecho el inicio el desplazamiento inicial cuando me encuentro en este punto de lanzamiento que apenas estoy lanzando el proyectil pero lo que me interesa conocer es este desplazamiento el desplazamiento final que ocurre cuando esta parte de la ecuación es igual a 0 así que voy a resolver para encontrar el valor del desplazamiento vertical en esta parte por lo que me queda que 0 es igual a la raíz de 3 menos 1 menos 4.9 por 3 entre 50 por el desplazamiento vertical si yo hago los cálculos este valor y los invito bueno ya los hice para ahorrar tiempo esta parte de la ecuación esto es un valor igual a 0.73 lo pueden resolver con su calculadora y esta sección de menos 4.9 esta es igual a 0.294 entonces 0 es igual a 0.73 menos punto 294 desplazamiento vertical vamos a resolverlo nos queda 0.73 esto lo dejo aquí esto lo paso del otro lado de la igualdad y me va a quedar que es igual a 0.294 desplazamiento vertical quiero dejar despejar este desplazamiento vertical esto me va a quedar igual a 0.73 entre 0.294 finalmente ya podemos tener el valor del desplazamiento vertical casi casi y se merecen unas fanfarrias esta operación que ustedes la pueden hacer en sus calculadoras resulta igual a 2.49 metros este es mi desplazamiento vertical este es el que se encuentra 2.49 metros es este valor la magnitud y bueno hacia arriba indica la dirección que el desplazamiento es hacia arriba es un desplazamiento con dirección positiva ahora ya puedo usar esto para calcular mi desplazamiento horizontal esta es la fórmula de mi desplazamiento horizontal así que vamos a sustituirla tenemos que el desplazamiento horizontal voy a poner de este lado es igual a raíz de 3 raíz de 3 por este valor de desplazamiento vertical por 2.49 metros y este desplazamiento vertical su valor es igual a 4.31 metros de nuevo los invito a que lo hagan con la calculadora entonces este lo voy a cambiar de color es 4.31 metros mi desplazamiento horizontal ahora ya que tenemos ambos componentes les dejo a ustedes que calculen cuál es el desplazamiento total en esta dirección ya tienen los elementos los componentes vertical y horizontal con eso usando una función el teorema de Pitágoras pueden calcular este desplazamiento total el desplazamiento del desplazamiento del desplazamiento Gracias.